El día de mañana, la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, estará en Querétaro. La información la tiene Lola Mateos. La candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estará en tres municipios del estado de Querétaro el próximo 7 de marzo como parte de su campaña. Por eso, la militancia de Morena y de partidos afines se preparan para recibirla. El secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez Ibarra, informó que Sheinbaum Pardo estará en Pedro Escobedo, Cadereita de Montes y San Juan del Río. Donde expondrá los 14 ejes estratégicos de sus 100 puntos de trabajo presentados al inicio de su campaña presidencial en el Zócalo de la Ciudad de México. En Pedro Escobedo, estará en el Jardín Reforma a las 11 de la mañana. Posteriormente, la candidata se trasladará a Cadereita de Montes para encabezar un miti alrededor de la 1 de la tarde en el Jardín Principal. Sheinbaum Pardo cerrará su visita a la entidad en San Juan del Río, donde a las 5 de la tarde se reunirá con la militancia y simpatizantes en la Plaza de la Independencia. Los organizadores estiman que será aquí donde se congrega el mayor número de personas. Calculan cerca de 5 mil. Para Magazine TV, Lola Mateos.